Bien, vamos para adelante. Mira, hoy os traigo un error que es muy común que muchas personas cometan. Listen, escuchad. Mira, muchas personas intentan cambiar este sonido por este sonido. ¿Qué diferencia tenemos? Este sonido en concreto, el del clicker, es un sonido que es homogéneo, siempre suena igual, tiene la misma frecuencia, la misma intensidad, y al contrario que este, este sonido que nosotros emitimos es un sonido que está expuesto y sujeto a las emociones internas que tengamos, la ira, la frustración, la rabia, la sobre excitación, y todo eso hace que cuando lo entrenes con tu perro, todo ese tipo de emociones la meta el perro en el conjunto del ejercicio, así que este es un error muy común que tienen muchísimas personas. Este fue el consejo de hoy, agirro con los consejos, y como es normal virtual, deja tus comentarios si te gustó el vídeo, invitado quedas a suscribirte a nuestro canal. Muchísimas gracias.